FIFIL PRODUCTION DENDO DROGA PA MI HIJO ALIMENTAR YO NO QUIERO QUE EL PASE LO QUE TUVE QUE PASAR Y QUE LA GENTE LO SEÑALES COMO UN ANTISOCIAL YO NO SE SI HAGO EL BIEN O SI HAGO EL MAL PERO DENDO DROGA PA MI HIJO ALIMENTAR YO NO QUIERO QUE EL PASE LO QUE TUVE QUE PASAR Y QUE LA GENTE LO SEÑALES COMO UN ANTISOCIAL A MI NO ME PREGUNTEN SI DECIDO ENTRE TU VIDA Y LA MIA PORQUE SUFICIENTE TENGO CON LA COMPI POLICÍA SIEMPRE ME ESTAN JODIENDO CASI TODOS LOS DÍAS PUES GUSCARME EL PESO SE EL PAN DE CADA DÍA DUERMO EN EL DÍA Y TRABAJO POR LA NOCHE EL NEGOCIO VA SUBIENDO YA COMPRE MI PRIMER COCHE SOY MI PROPIO JEFE AARON GIVO FACLO TU ES EL LEGALO ILEGAL MI CUENTA EN EL BANCO CRECE ME SACRIFICO MUCHO PARA QUE MI HIJO TENGA UN BUEN FUTURO Y NO SEA COMO UN PAPITO Y CREZCA EN ESE MUNDO OSCURO Y CAMBIANDO UN POCO EL TEMA HAY UNOS QUE ME ODIAN Y ME TRATAN DE MALDITO Y PARA PONERSE HAPPY ME GUSTAN EN SUS CONTACTO Y ME ENCUENTRAN EN FAVORIDO Y LUEGO LLAMEN ME MEJOR YA DEJÉN EL DRAMA EL VECINO A MI ME JUSCA PORQUE FUMO MARIVAL PERO EL YA NO SE ACUERDA QUE SIEMPRE ME CONTABAN QUE LAS NOCHES EN SU CASA FORNICABAN CON SU HERMANA ASI QUE NO ME MIEN COMO QUE SI POR MI CULPA DE DROGA TE INFECTARON PREGUNTA COMO PUNTA PERO EL PAGES SODOS CRIMOS PASARON SOY ANTISOCIAL Y SE QUE ME VAN A BUSCAR PERO SOY ANTISOCIAL PERO SOLO SOY UN PAGES QUE HACER ESTO POR AMAR YO NO SE SI HABRO EL BIEN O SI HABRO EL MAL PERO VENDO DROGA PARA MI HIJO ALIMENTAR YO NO QUIERO QUE EL PASE LO QUE TUVE QUE PASAR Y QUE LA GENTE LO SEÑALES COMO UN ANTISOCIAL YO NO SE SI HABRO EL BIEN O SI HABRO EL MAL PERO VENDO DROGA PARA MI HIJO ALIMENTAR YO NO QUIERO QUE EL PASE LO QUE TUVE QUE PASAR Y QUE LA GENTE LO SEÑALES COMO UN ANTISOCIAL COMPRAR, PESAR, DESPLAT, VENDER, LUTAR, NO VOY ALCANZAR DUENERA SI SE SOBREVIVE EN ESTO BARRIO BAJOS NO TE CONFÍES QUE NO RESPETA LA REINO TE DEJAN TIRADO PAM 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 A LA POCIA COMPETECIERA A TILE COBRAR LOS MULTAS TENEMOS EL CONTROL Y NO ACEPTAMOS TUTICUBA PORQUE TRABAJAR PARA OTROS ES MIGURA Y SOLO QUIERO QUE A MI HIJO NO LE FALTE NADA Y TANCOCO SUFRA NADA Y QUE SEPA QUE NO Y AL BONITO DORMIR PON LA LUZ DEL SOL Y LA PISTOLA BIEN CARDADA BAJO DE LA NODA Y SI YO ME PORTE MAL ES PA QUE NADA TE FALTA LUCHA POR LO QUE QUIERES POR TU SUEÑO SACACACAR Yo no sé si hago el bien o si hago el mal Pero vendo droga pa' mi hijo alimentar Yo no quiero que él pase lo que tuve que pasar Y que la gente lo señale como un antisocial Yo no sé si hago el bien o si hago el mal Pero vendo droga pa' mi hijo alimentar Yo no quiero que él pase lo que tuve que pasar Y que la gente lo señale como un antisocial Yo, este es el de la R, Rial, C-R-A-I-K Este es el mixtape, yo soy el futuro del rap como Zoom El suizo en los controles, produciendo historia Esto es territorio guanaco, 503 El lugar que me vio crecer Yo soy la nueva era, así que esperen el mixtape Yo soy el futuro del rap como Zoom Yo suizo, con esta les demostramos Que estamos por encima